entendimiento de que esto es muy importante. Lo segundo diría yo, educación, educación, educación y más educación. Aunque hemos visto, aquí el presidente señalaba que en el Perú, de cada cuatro analfabetos, tres son mujeres. Bueno, esto es sin duda un elemento central a resolver si el Perú quiere desarrollarse en plena capacidad y no perderse ni una sola del potencial de aquellas mujeres que están probablemente muy disponibles para seguir aportando a la sociedad. O sea, el tercero es contar con más mujeres en lugares de decisión. Necesitamos más mujeres en la política a los distintos niveles porque necesitamos que esto sea un elemento principal porque también el ver mujeres en roles fundamentales, la verdad es que estimula y incentiva a otras mujeres a hacer lo mismo. Y hay un ejemplo en la India. En aquellas municipalidades, digamos, donde hay muy pocas concejales mujeres, las familias pensaban que no era necesario que sus niñitas iban a estudiar. Y las mismas niñas sentían que no era importante. En cambio, en aquellos lugares donde había muchas, era como el elemento fundamental. Esto es lo que se llama los modelos, no es verdad, a seguir con las niñas de otras mujeres que muestran que son capaces. Y cuarto, si queremos avanzar de manera decidida hacia la autonomía económica de las mujeres, tenemos que tener, ya decía hace un rato, políticas con perspectiva de género, pero además repensar las redes de cuidado donde las políticas laborales se relacionan con los sistemas de protección social. Y me refiero al desarrollo de redes donde el Estado juega un rol más protogónico en la provisión de servicios, desde guarderías y jardines, infantiles, en los lugares de trabajo, en las escuelas o los centros comunitarios, hasta centros de atención y personal de apoyo domiciliario para adultos, que por discapacidad o edad no pueden cuidarse solos. Y todo esto tiene que estar acompañado de políticas que permitan reducir el peso que enfrentan las mujeres por lo que se llama la economía del cuidado o el trabajo no remunerado. Y en tal sentido, visto con gran entusiasmo que la agenda prevista para esta semana de la inclusión social que se desarrolla en el Perú, está prevista la presentación y discusión del programa nacional CUNAMAS, cuyas modalidades de intervención, servicio de cuidado diurno y servicio de acompañamiento a familia, probablemente nos van a permitir conocer buenas prácticas generadas a partir de una iniciativa fundamentada en la complementariedad entre gobierno nacional, local y comunidades, con efecto muy importante sobre el tiempo disponible por las mujeres para su participación en el desarrollo económico. El desafío que tenemos en el continente es reducir la desigualdad en todas sus expresiones. Pero reducir la desigualdad, que implica reducir las desigualdades sociales, económicas, entre el campo y la ciudad, geográfica, pero también por edad, por etnia, pero también las mujeres y niñas que siguen siendo los sectores más vulnerables en cada una de nuestras sociedades, de manera de que mujeres puedan realmente ser partícipes de su propio desarrollo, de sus comunidades y desarrollar al máximo su potencial de capacidades, de talento y de energía. Y en esta tarea, ONU Mujeres está trabajando en muchas líneas que permitan apoyar justamente el mejoramiento de las capacidades productivas, promoviendo, entre otras cosas, el acceso a mercados, aumentando el ingreso de aquellas mujeres pertenecientes a grupos más excluidos. Estamos coordinando acciones conjuntas con Estados, con agencias de ONU, y organizaciones civiles, de manera que haya agendas de inclusión. Y permítame mencionar solamente dos ejemplos. Uno es que ONU Mujeres, en Latinoamérica, en coordinación con la OIT, CEPAL y el PNUD, hemos emprendido la elaboración de un informe regional sobre igualdad de género y trabajo decente, y que esperamos, y que va a explicar exactamente cuál es la situación en nuestra región. Sabemos que es desigual, que tiene altísimos niveles de desigualdad en la distribución del ingreso, con gran número de formas de discriminación asociadas al origen racial o al étnico. Y también pretendemos que el informe promueva patrones de empleo que contribuya a generar mayor inclusión social. Y por último, termine con formulación de recomendaciones de política pública que ayuden justamente a los gobiernos en su esfuerzo por hacer países más igualitarios. La segunda línea de acción que estamos haciendo, que estamos a implementar, es el programa de ampliación de oportunidades económicas para las mujeres rurales en Centroamérica. Esta iniciativa, realizada en colaboración con el FIDA, busca empoderar a las productoras rurales de Guatemala, Nicaragua y México para que puedan fortalecer sus capacidades de emprendimiento y liderazgo en las comunidades, en la misma línea de complementariedad entre los distintos niveles. Queridas amigas y amigos, la agenda de género en el desarrollo de América Latina tiene que ser un punto de encuentro entre economías con dinamismo propio y sociedades de vocación democrática. Donde las personas, y sobre todo en este caso las mujeres, se sientan incluidas en las decisiones fundamentales que afectan sus vidas. Porque sin duda que el progreso de las mujeres es el progreso de todo. Y yo además creo que ya no es solo un tema de justicia básica, que lo es, de derechos humanos básicos, que lo es, sino además no es ni siquiera una opción, es una necesidad. Es una necesidad para todos nuestros países. Invertir en las mujeres, además de un asunto de derechos, es también una buena expresión de un buen sentido económico. Así que quiero finalizar mis palabras agradeciendo nuevamente esta tremenda iniciativa y permitiendo, estoy segura, que en esta reflexión y en este compartir experiencias puedan surgir medidas concretas de acciones dirigidas al cambio y que puedan promover y respaldar las participaciones de las mujeres en la sociedad, en la economía, como una de las vías para lograr países y sociedades más democráticas, más justas, más pacíficas, más sostenibles, donde la reducción de la pobreza y la prosperidad a largo plazo para todos y toda nuestra América Latina sea una realidad. Y para este esfuerzo pueden contar con nosotras, con ONU Mujer. Muchas gracias. Gracias.